qué tal cómo están pues habíamos pensado hacer una una stream pero luego pensamos que para qué hacerles perder dos o tres horas de su tiempo nosotros aquí disque jugando entonces decidimos en lugar de hacer eso mejor hacer un vídeo corto con lo mejor y lo peor de este update 1.4 especificación 2 de gran turismo entonces si quieren saber si gran turismo es la neta de la patineta con este update o se apesta entonces quédense con nosotros aquí en casadilla racing bueno vamos a empezar con lo mejorcito luego vamos a ir viendo lo que no estuvo tan bueno y al final vamos a ver lo malón entonces vamos a rostizar un poco a este update de gran turismo 7 especificación 2 y además si hay algo que no menciono es porque ni siquiera es relevante entonces si no lo mencionas porque pues ni vale la pena entonces lo primero de este upgrade creo que es el contenido o sea estamos hablando aquí de siete nuevos autos entonces tenemos el porche 900 es 911 gt3 rs o sea que es un auto bien bien bueno o sea bastante amigable de manejarlo lo manejamos ahí en laguna seca y está muy bueno hay algunos clásicos y luego que nosotros andamos ahora con la onda de manejar autos clásicos sobre todo muscle cars este dodge charger rt 46 26 emi del 68 pues la verdad nos queda así supera todo dar como para dar unas vueltas y este y estresarlo ahí con la palaca de cambios también está el mercedes ben el 190 y el mismo 400 cr del 95 también un auto clásico un auto bastante interesante y bueno están aquí otros más nuevos como el dodge charger srt demon 18 que es un monstruo entonces este también lo vamos a probar ahí luego a ver qué tanto funciona bueno autos eléctricos viene el tesla modelo 3 performance 23 y el lexus lfa que está bastante caro entonces este no lo vamos a comprar también de nuevo contenido está el lake louis que es un track creo que es ficticio basado en canadá es nevado que es algo nuevo para gran turismo 7 aunque la nieve ya la habíamos visto en otros simuladores como proyectar dos allá por el 2018 entonces aquí es nuevo y todo el mundo está muy ya sigo un nuevo pero ya en otros en otros ya está un poco ya ya existía obviamente también en contenido hay nuevas llantas de nieve para que los puedas usar en los tracks nevados entonces este pues el contenido está muy bien lo segundo que creemos también que está muy bueno son los weekly challenges que hay algunos nuevos como este del porsche 911 gt3 rs en laguna seca entonces la verdad estamos está muy bueno incluso como podría ser una carrera semanal a o b se creo que sería un poco demasiado pero pues es un buen combo no entonces este está muy bueno y como les digo podría ser una carrera a o b pero en general creo que esto podría ser una muy buena carrera de incluso a dios son cinco vueltas un solo auto hay otros combos que pusieron esta semana que son un poco que son reciclados ya existían como este de norburn ring entonces este ya existía pero todas maneras está bueno revisitarlos este volverlos a hacer probar algo nuevo a lo mejor cambiar de auto hacer otra cosa diferente entonces creo que está bueno que lo pongan aquí en gran turismo 7 además si haces uno te dan 100 mil créditos o sea no importa en qué lugar que está van a dar los créditos si haces tres te dan 200 mil créditos o sea no tienes que llegar en primer lugar bueno creo que tienes que lograr el lugar que te piden a ellos a por al menos tercero o sea no nada más es hacer y realmente no está tan difícil hacerlo entonces pues te ganas ahí 200 mil créditos casi bien rápido y si hace cinco te dan un ticket de la lotería este pero como sabemos estos tickets son bastante relevantes y luego te van a dar tres o cuatro pagos por por él entonces pues a lo mejor hacer tres está bien porque te aseguraste 200 mil créditos la otra cosa que está buena también es el dashboard entonces se te sirve para ver este cómo la llevas en el juego qué cosas has hecho que te falta entonces este la verdad está bueno este la verdad te da un poco de motivación para terminar al 100% porque bueno quieres ver todo todo terminado otra cosa buena es la nueva licencia de máster inicialmente parece fácil pero la verdad es que nosotros nos tomó un poco de tiempo hacer el primer challenge para lograr el oro a camón final y después de como 20 intentos además este si terminas todo pues igual que en las otras te da un auto y si terminas todo de nuevo pues te da dos autos no entonces está bien y además te sirve para practicar y pues para que la gente aprende un poco manejar incluso en las carreras aprendan a frenar y no te pase como como esto y hablando de carreras diarias digo como en esta donde nos asesinaron la otra cosa muy buena es que ahora terminando la carrera diaria te pone si aumentaste o disminuiste tu SR y tu DR no entonces por ejemplo aquí en esta me dieron hasta el final y me dieron un llegue aquí todo el mundo perdió SR una bola de marranos todos pero interesante bien como te dice que ganaste perdiste DR o SR así les va a servir a la gente decir uy creo que estoy medio sucio por ejemplo me cava su vuelo puente en sana eric bragg todos estos marranísimos no y si durante la carrera pues me mandaron por allá no entonces bien merecido que haya bajado su SR entonces la verdad es uno de los de una muy buena edición aunque creo que si algo hicieron es quitar los penaltis porque aquí nos asesinan y pues no no pasó nada otra cosa buena son los menús los menús nuevos entonces aquí hay algunos buenos combos Dreamcar 900 y el X el Red Bull X219 también hay que hacer bueno está interesante y luego menús extras los menús extras bueno están ahí ok o sea al menos te motivan a comprar algunos autos que si de otra manera no comprarías sin embargo las recompensas pues siguen siendo un poco irrelevantes o sea tickets de cuatro estrellas o que te dan motores que pues no sabes luego si vas a usar o te dan motores o partes que de carros que pues jamás vas a usar entonces este pues así cosas medio irrelevantes luego otras cosas interesantes que tienen son las carreras con Sophie estas no las pudimos probar porque no tenemos un PlayStation aquí a la mano pero según algunos se ven fáciles la verdad nosotros no sabemos ya luego les platicaremos en unas semanas cuando los probemos en un PlayStation 5 y ya le diremos si son difíciles o fáciles y más o menos aquí en la misma línea otra cosa que no probamos pero que se ve interesante son las cuatro pantallas para jugar con tus amigos entonces aquí en una fiesta pues va a ser como Mario Kart pero un poco más realista obviamente aquí cada quien va a tener o sea o tú ya tienes cuatro controles o cada quien lleva su control para que sea una fiesta ahí con las cuatro pantallas algo que no le veo mucho sentido es a los paddocks pues nomás te apareces ahí presumes tu livery y le entras al circuito que no hay nada que hacer o sea nomás das vueltas entonces más que un paddock es como un track day donde llevas tu auto y das vueltas por el circuito en la vida real pues está bueno porque llevas tu auto y pues entras en un circuito y puedes ir a toda velocidad cosa que no puedes hacer en el camino pero un sin racing la verdad pues no le veo mucho sentido igual sea un lugar donde socializar chatear y hacer otras cosas pero no sé igual ya estoy un poco ruco para todo esto y bueno creo que ese es todo el contenido que hay en este upgrade si no hay algo que mencionamos es porque pues no es muy relevante sin embargo creo que está bueno o sea si esto lo ponen al nivel de un DLC creo que está bien o sea hubo suficiente contenido como les digo hubo autos siete autos el Porsche nos encantó creo que los Challenger nos van a encantar igual el Mercedes-Benz y el mismo el Tesla no sé y el Lexus no sé el track de rally también muy bueno nosotros no hacemos mucho rally pero pues va a estar va a estar interesante ¿no? entonces en cuestión de contenido bien las licencias los menús etcétera es un buen cambio o sea si esto lo en lugar de especificación 2 lo llaman como un DLC creo que como DLC tiene bastante buen contenido entonces la verdad bien por Gran Turismo 7 tienen algunas cosas como les digo que no tiene mucho sentido como los paddock otra cosa que pudieron haber hecho es igual que los weekly challenges pudieron haber hecho weekly missions por igual en las misiones se nos ha olvidado o sea yo no las he hecho entonces sería bueno que también las trajeran a relevante semanal a lo mejor hacer dos o tres misiones cinco misiones de cada uno de los diferentes menús que hay en misiones entonces sería bueno si consigues oro pues te dan más premios una cosa así entonces creo que es otra cosa que podrían añadir que añadieron a nadie se nos había ocurrido antes hasta los weekly challenges pero creo que eso sería una buena de los weekly missions o misiones semanales creo que también estaría bien entonces en resumen creo que es un buen un buen upgrade o un buen DLC agregar un buen contenido más menús más cosas que hacer definitivamente esto va dirigido al 80% de las de las personas que juegan solamente en modo jugador solo o sea esto no es sport mode o sea sport mode no hubo ningún cambio o sea todo quedó igual excepto quizás lo de aumentar y disminuir el SR más bien el mostrar si tu SR y tu DR aumenta o disminuye es el único el único cambio que creo que se hizo en sport mode todo lo demás es para la experiencia del jugador single que es el 80 90% de las personas que usan Gran Turismo 7 es lo que usan entonces pues lógico que Polyphonies haya dedicado a hacer eso están haciendo que la gente regrese al juego o sea con estos weekly challenges hacen que la gente regrese al juego este y va a ser que regrese semanalmente al juego para ver que weekly challenge hay de ganar dinero y comprar más autos entonces definitivamente están tratando de hacer que la gente se quede en el juego que creo que es el y bueno que creo que es el objetivo principal de este release 1.4 especificación 2 entonces es que regreses al juego al menos una o dos veces a la semana y lo sigas haciendo constantemente entonces como les digo no es sorpresa de que Polyphony haga esto entonces bien la verdad es que nos gustó creo que va en un buen en una buena dirección seguro va a haber gente que no les va a gustar y que algo va a decir que está mal etcétera etcétera pero pues es gratis o sea no estás pagando este DLC o sea te lo están dando gratis entonces creo que por los no sé ahora cuánto cueste 40 o 50 dólares el Gran Turismo 7 creo que es una una buena inversión y es un buen un buen juego y bueno esto es todo como siempre si les gustó un video pues un like un subscribe si quieren ver más videos de que se haya realizado en el futuro y si quieren saber exactamente cuando los enviamos bueno pues ahí con la campanita y bueno muchísimas gracias y esperamos que esto les haya sido de utilidad y nos vemos en otro video en el futuro ¡Suscríbete al canal!